Hoy nos reunimos con candidatos de 14 localidades del este de la provincia que para nosotros es muy importante seguir consolidando la propuesta que paulatinamente va construyendo esta alternativa al Frente Ser. Nosotros somos un frente independiente que vamos a participar de las elecciones generales el 17 de septiembre con la integración de distintos dirigentes que provienen de partidos políticos distintos respetando la identidad de cada partido respetando la sectorialidad de cada partido. Es muy importante para nosotros que podamos comprender que dirigentes radicales, dirigentes peronistas, dirigentes socialistas, dirigentes nacionalistas, muchos representantes de sectores independientes fueron trabajando para poder lograr efectivamente que tengamos la participación de todos en el marco de una alternativa que el Chaco necesita. Estamos acá en la primera reunión después de las PASO, una de las PASO difícil, pero con muy buena esperanza, expectativa, con muchas ganas de seguir trabajando. Estamos acá apoyando en la decisión que tome Gustavo en lo que quiera hacer y bueno, seguimos en esta pelea, en esta lucha de implantar algo diferente, no solamente en las localidades que se unieron a este proyecto, sino también a nivel provincial. Y en principio la primera instancia que son las elecciones PASO que se realizaron en agosto la cumplimos y ahora de cara al 17 de septiembre, bueno, venimos a tener una reunión, se la pedimos a nuestro futuro gobernador, ya que también entendemos que es otro contexto y son otras elecciones y ya son elecciones generales, entonces hay que encararlas un poco más afianzados y más fuerte en lo que es, con lo que va a venir para las elecciones para el 17, digamos. Entonces, en base a eso venimos a plantear y también a ratificar la figura de nuestro conductor como candidato a gobernador de la provincia del Chaco. Yo creo que el 18 vamos a andar bien, vamos a seguir defendiendo el espacio, yo creo que vamos a seguir trabajando por los compañeros, por los que menos tienen, por todo lo que falta, el gobierno provincial ha hecho mucho y creo que falta más todavía.